Doctor Cueva, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alberto Franco lo saluda. Buenos días, gracias por la invitación. ¿La muerte de la abogada María Bernal se puede calificar con un homicidio, como un femicidio? ¿Cómo se lo puede calificar? Desde el punto de vista penalmente relevante es un femicidio, evidentemente un femicidio, pero hasta ahí. Ok. Se ha proclamado por varios medios que es un crimen de Estado, pero otro que es un crimen de lesa humanidad. Usted, desde esa óptica a la que hace referencia del derecho penal, ¿qué piensa? Nunca va a ser un crimen de Estado, porque, a ver, un crimen de Estado es una cosa completamente distinta. De hecho, es desproporcionado calificarlo como un crimen de Estado. Los crímenes de Estado es cuando existe un aparato organizado de poder dedicado a violar derechos humanos, incluso de forma sistemática. Eso no ocurre en el caso concreto. Lo que hay es responsabilidad estatal, que es una cosa completamente distinta. Pero si nosotros analizamos lo que es un crimen de Estado bajo incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana o la doctrina de los aparatos organizados de poder para delinquir, no existe esa característica, no existe esa estructura. Esta estructura normalmente requiere de lo que se llama un hombre de atrás, el autor de escritorio, el que tiene el dominio del hecho y aquellos que lo ejecutan, ¿verdad? Y en este caso es un hecho aislado, porque aquí no interviene la institución, mucho menos el Estado, en lo que finalmente termina siendo el femicidio de la abogada Bernal. Por lo tanto, no puede ser un crimen de Estado. Lo que hay es responsabilidad estatal en razón de quien lo comete, quien no evita que se cometa y el lugar donde se comete el delito. Pero más allá de eso, no hay la categoría de crimen de Estado. Peor de lesa humanidad, eso es otra cosa completamente distinta, porque entonces todos los femicidios, todos los homicidios, todos los asesinatos serían también de lesa humanidad, pero tampoco cumple con los requisitos para ser considerado como tal. Dentro de los requisitos que la autoría o que la calificación de un acto típico, antijurídico, imputable, requiere para que sea denominado que corresponde a tal o cual delito, en este caso podríamos decir delito de Estado, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir esta descripción penal? A ver, el crimen de Estado como tal no es un delito propiamente dicho, es una calificación doctrinal y jurisprudencial respecto de cómo se produce el delito de torturar, desaparecer personas o matar personas, asesinar personas. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de un crimen de Estado, cuando, por ejemplo, por eso hablábamos de un aparato organizado de poder, hay un gobierno que ha dispuesto a sus fuerzas del orden, por ejemplo, detener, torturar, desaparecer, asesinar a opositores. Básicamente, podríamos hablar de lo que ocurrió en la dictadura del general Pinochet, podríamos hablar de lo que ocurrió con la junta militar que gobernó en los años 70, si no me equivoco, Argentina, ¿verdad? En donde era sistemático, es otra palabra clave, sistemático, desaparecer, detener, torturar, secuestrar y matar a opositores, a la gente que protestaba, entiéndase políticos, periodistas, ciudadanos. Entonces, la característica básicamente es eso, tiene que ser sistemático, tiene que haber un hombre de atrás, un hombre de escritorio, es decir, el que da la orden, el que tiene el dominio del hecho, es decir, el que puede en un momento dado levantar el teléfono y decir, tortúrenlo, secuéstrenlo, no, ya déjelo nomás libre, ya no lo torture, ¿verdad? El que tiene la capacidad de decidir eso. Y los que se consideran que son fungibles, que son los que ejecutan. ¿Por qué fungibles? Porque puede que haya uno que no quiera hacerlo, entonces hay otro que sí lo va a hacer, ¿verdad? Siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Por eso hablamos de una estructura. Esto requiere, obviamente, de tener control, de tener poder, por eso se habla de aparatos organizados de poder, ¿verdad? Pero en el caso de la abogada Bernal no hay nada de eso, porque para que exista un crimen de Estado tendríamos que reconocer entonces que quien se presume cometió el delito, obedecía a órdenes superiores, era un simple ejecutor, y que la política pública del gobierno actual, más allá de que usted pueda estar o no de acuerdo con lo que hace el gobierno actual, era o es desaparecer personas, torturarla, que ella era una opositora, y si usted se pone a analizar nada de eso, el uno no se entiende que haya asumido órdenes de nadie, nadie creo que razonablemente pueda decir que el gobierno está dedicado a torturar, desaparecer, matar ciudadanos, no se conoce que ella haya sido opositora, no es un tema sistemático, ¿verdad? Más allá de que el femicidio ocurre casi que a diario en el Ecuador, pero no como consecuencia de órdenes estatales, entonces no hay características por ninguna que se pueda hablar de un crimen de Estado, en todo caso quienes hablan de eso o no distinguen la diferencia con la responsabilidad estatal o obran políticamente de mala fe, no hay otra ahí en todo caso. Entonces, Julio César, ¿podríamos hablar o podríamos decir, podríamos determinar de alguna manera cuál es la responsabilidad del Estado en este hecho, o nos encontramos ante el crimen de una persona, de un oficial de policía, funcionario estatal viene a ser, pero, y la cobertura por parte de un grupo similar, pero responsabilidad del Estado como tal no encontraríamos, pero sí de funcionarios. ¿Y cuál sería como consecuencia de que intervienen funcionarios la responsabilidad final del Estado? A ver, crimen de Estado no hay, responsabilidad estatal sí hay, ¿por qué? Primero, que quien comete el delito lo hace, es un policía. Dos, lo hace estando de guardia, porque entiendo que está de guardia, ni siquiera es que está franco. Ocurre dentro de una institución del Estado, ¿verdad? Pongo a ustedes, les pongo un ejemplo muy simple. Imagínense una mujer viene, sale corriendo porque la quieren asaltar y entra a una unidad de policía comunitaria a pedir auxilio, y los policías en lugar de auxiliarlo a la viola. El ciudadano cuando entró a ese UPC lo hizo bajo el principio de confianza de que ese era un lugar seguro, de que ahí quienes estaban la iban a proteger, de que el Estado había seleccionado apropiadamente a estas personas para que conocían su misión de cuidar, proteger y auxiliar. Y en lugar de eso hacen todo lo contrario. Entonces, ¿quién falla? Falla el Estado, porque en cierta forma, quienes estaban ahí no estaban preparados, no eran las personas más idóneas para el ejercicio de ese cargo, ¿verdad? Y ocurre en una institución del Estado y dentro de un edificio del Estado. Entonces, ahí lo que hay sí es responsabilidad estatal, porque todos esos principios de confianza por los cuales el ciudadano actúa acudiendo a la policía terminan siendo violentados. De la peor manera, porque la persona fallece, no es que la golpean o la maltratan, simplemente la matan. ¿Verdad? Y de paso, pues, se entiende de lo que se conoce públicamente. Hay otras personas que tenían el deber de socorro. No me refiero a los carentes, sino a otros miembros de la policía, que los carentes no son policías. Y teniendo la obligación jurídica de actuar, simplemente no hacen nada y se hacen de los desentendidos. Y finalmente eso probablemente contribuya a que se cometa el delito, porque de haber intervenido probablemente no hubiera ocurrido la fatalidad que ahora todos lamentamos. Entonces, responsabilidad estatal hay. Hay de tal forma que incluso creo yo que lo correcto es que el Estado, que ya ha pedido disculpas, que ya incluso creo que se van a bajar un edificio, como se dice vulgarmente, no deben esperar que la madre o el hijo demanden al Estado, sino que deberían acercarse a través de la Procuraduría a mediar, ¿verdad?, para obtener una reparación integral para esta familia. No esperar que los demás... Entonces, Julio César, estaríamos hablando de que existe una responsabilidad civil del Estado, más no una responsabilidad penal sobre funcionarios. A ver, son dos cosas distintas. Los que actuaron tienen una responsabilidad penal que es personalísima, por eso hay una figura de femicidio ya procesada con formulación de cargos, y además hay responsabilidad extracontractual del Estado. Eso se maneja a través del contencioso administrativo si fuera una demana, porque no es civil. Es una responsabilidad extracontractual que se maneja a través de un contencioso administrativo. Esa es la figura jurídica que existe, responsabilidad extracontractual del Estado, porque esta persona soportó una carga por parte de funcionarios del Estado que no estaba obligada a soportar, que en este caso es el asesinato. Usted dijo algo sumamente interesante, que esta responsabilidad, que no es penal del Estado, se debería o devendría del mal escogitamiento, de la mala selección de los funcionarios del Estado. Esto es, de los policías y de quienes conforman el grupo de control y ayuda de la ciudadanía. ¿Cómo se subsanaría ese problema sobre lo actual y a lo futuro? A ver, los procedimientos tienen que cambiar definitivamente, porque tampoco podríamos decir que es un hecho aislado, que un policía comete un delito, cualquier delito. Pocos días después vimos un video de un policía, y creo que la provincia de Los Ríos, golpeando salvajemente a su esposa, a su conviviente, de forma pública. Policías nos vemos cometiendo infracciones relacionadas con el narcotráfico. La selección es lo más importante. Deberían todos pasar, porque el cargo de policía no es cualquier cargo. Acuérdense que el Estado le da un arma, porque no le puede dar un arma a alguien que piensa que cualquiera que corre es un delincuente y le va a descargar todo lo que tiene, porque entonces estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, exceso en el uso de la fuerza, extralimitación en el uso de la fuerza o en el ejercicio del cargo. Creo que parte de los exámenes que debe pasar, si es que ya los hay, pues deben de mejorarse, porque obviamente no están funcionando. Es pruebas psiquiátricas y psicológicas para seleccionar el personal, pero deben ser periódicas. Por ejemplo, si usted pregunta, cuando un policía entra en combate, por así decirlo, con un delincuente y lo mata o lo hiere, ese policía al día siguiente sigue trabajando, aquí no ha pasado nada. Pero por más policía que sea, no deja de ser traumático el matar a una persona, por muy delincuente que se presuma que sea, ¿verdad? Pero ese policía no recibe probablemente ningún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico para superar el trauma que es haberle metido tres tiros a alguien. En otras latitudes, el policía que entra en un enfrentamiento con un delincuente, dependiendo de la gravedad del enfrentamiento, entra a un tratamiento psiquiátrico, psicológico y a un seguimiento, justamente para evitar que su psiqui se altere y esto afecte el trabajo que él hace. Aquí no hay nada de eso. El policía tampoco tiene suficiente entrenamiento en las armas, a veces las armas no funcionan. Todo eso hace que al policía le tiemble la mano al momento de actuar y nos vemos cómo la ciudadanía se queda. Entonces es un tema de, primero, selección de personal. Segundo, es un problema de darle seguimiento al tema de cómo funcionan los policías y es también un tema de salud ocupacional, si usted lo quiere llamar así, y también sancionatorio, ¿verdad? Porque existe probablemente un malentendido espíritu de cuerpo. Entonces, todos esos procedimientos creería yo que deben de revisarse para asegurarnos de que los que estén portando un uniforme tengan clara la misión institucional, pero además no tengan ninguna cara, ningún trauma, nada que haga que actúen fuera de lo que deben actuar. Porque, lamentablemente, y es parte de nuestra idiosincrasia, la gente en medio, usted le pone dos gramos, como digo yo, dos gramos de poderes y se sienten, pues, importantísimos, que pueden hacer lo que le da la gana. Hay gente que tiene puesto un uniforme y cree que nadie los puede tocar, que son, pues, Superman, y eso no funciona así. Pero ¿eso por qué? Porque no hay una verdadera o buena selección de personal, porque eso podría ser fácilmente detectable a través de test psicológico o de exámenes psiquiátricos, para saber que usted no le está dando un arma a alguien que va a dispararle a cualquiera. Eso debe de cambiar. Claro, Julio César. Pero también la mentalidad del ciudadano, porque estos policías salen de la ciudadanía, no son importados. Julio César, existe otra inquietud, y con esto concluimos. ¿Cuál era el nivel de deber? Nosotros sabemos de la obligación del deber que forma parte de la conceptualización que puede obligar a una persona, o que puede llevar a una persona a ser considerada culpable de un delito por acción o por omisión. En el caso de los cadetes, que como usted bien ha señalado, no son policías todavía, ¿cuál era su nivel de deber jurídico de intervenir en el tema que estaba ocurriendo ante los gritos, ante las acciones que se oían? ¿Cuál era el deber jurídico que tenían ellos? ¿Y cuál podría ser la responsabilidad final de la cadete que está detenida? A ver, si partimos desde el punto de vista que los cadetes no son policías, estaban en proceso de formación, por eso estaban en la escuela de la policía. Ellos jurídicamente no tenían el deber de acuar. ¿Por qué? Porque la comisión por omisión implica que una persona tenga el deber jurídico de evitar un resultado, y el deber jurídico de evitar un resultado en esas circunstancias era de los que sí eran policías, como por ejemplo entiendo que hay un funcionario al que es un teniente, al que le van y le dicen, oiga, está pasando esto, y la respuesta es, no te metas en problemas de marido y mujer. Él sí tenía la obligación de acuar. Primero. Segundo, quien tenía la obligación de denunciar era el director o cualquier funcionario que supiera lo que estaba pasando. Olvídese de que haya sido un femicidio. Cuando estábamos hablando ya de violencia, ¿verdad? Así hubieran sido unas cachetadas o un par de puñetes. Tenía la obligación jurídica de denunciar porque ocurría dentro de una escuela. Porque eso, mal o bien, es una escuela. O sea, de policía, de personas adultas, pero no deja de ser una escuela. Y eso también es una infracción. Pero los cadetes como tal, lo que nadie se explica es cómo la cadete es la única que está detenida cuando de lo que públicamente se conoce hay 12 personas más, probablemente ese es el número, que también conocieron y estuvieron en la misma situación que ella. Tal vez su desgracia es que su nombre se haya hecho público y su relación supuesta con el teniente. Se haya hecho público no lo que ocurrió con los otros. Y de los otros no se supo ninguna, en ningún momento, un nombre. Tal vez esa pueda ser su desgracia, pero desde el punto de vista penalmente relevante, ella no tenía el deber de socorro. El deber de socorro lo tenían los que sí eran policías que también conocieron del tema. Muchas gracias por sus opiniones y por sus palabras que nos llevan a nosotros y a la ciudadanía a poder tener un criterio mejor formado sobre los hechos que ocurrieron en la Escuela de Formación de Policía. Que tenga un muy buen día, doctor Cueva. Gracias. Igualmente para ustedes. Muy gentiles. Estuvo con nosotros el doctor Julio César Cueva, penalista, conocedor del tema y que nos ha dado luces precisamente sobre el tema del femicidio de María Belén Bernal.